Soy Juan Antonio Llorens Molina, profesor de la Escuela Técnica Superior de Medio Rural y Enología. Voy a presentar una sencilla aplicación de los cálculos estequiométricos en la reacción química a un tema de actualidad como es la relación entre el consumo de combustible por los automóviles y sus emisiones de dióxido de carbono. Los objetivos que nos planteamos son, en primer lugar, una reflexión sobre la importancia que tiene la reducción de las emisiones de CO2 y ello por dos razones. En primer lugar, por la posible influencia en el denominado cambio climático y también, sobre todo, por la necesidad intrínseca de ahorro energético. Posteriormente, aplicaremos los cálculos estequiométricos de la reacción química, cálculos estequiométricos, por otra parte, muy sencillos, a la relación entre las emisiones de CO2 y el consumo de combustible que las propias marcas de automóviles exponen en su publicidad. Por último, a partir de la comparación de los resultados obtenidos en nuestros cálculos con los datos de emisiones proporcionadas por las empresas automovilísticas, discutiremos en qué medida las aproximaciones realizadas son adecuadas o no. Uno de los elementos actualmente más importantes en la publicidad del automóvil es manifestar, de algún modo, el compromiso con la conservación del medioambiente. Y ello se concreta en el hecho de proporcionar datos tanto de consumo como, sobre todo, de emisiones de CO2, dado que la conciencia social sobre la posible influencia de las emisiones de CO2 en el medioambiente es cada vez más notoria. De hecho, por ejemplo, tenemos casos de automóviles en el comercio que tienen consumos del orden de más de 20 litros a los 100 kilómetros, llegando a un ciudad a consumir más de 30 litros por cada 100 kilómetros en gasolina. Mientras que hay automóviles que se caracterizan precisamente por una optimización del rendimiento energético del motor en relación a las prestaciones del automóvil, llegando a 4,3 litros a los 100 kilómetros, por ejemplo. De hecho, en la red podemos obtener datos a partir de las propias empresas de automóviles relativos a la relación entre consumo y emisiones de CO2, tanto para automóviles de gasolina como también para automóviles con motor diésel que consumen gasóleo. Es interesante en este sentido porque ello nos permite aplicar esa relación a un cálculo estequiométrico muy ilustrativo y muy sencillo, como es el calcular las emisiones de CO2 a partir del consumo de combustible. Claro, para ello necesitamos realizar dos aproximaciones que en principio pueden parecer ciertamente atrevidas, pero que después veremos que quizá no lo son tanto, al menos desde el punto de vista práctico. Esas aproximaciones consisten principalmente en considerar que la gasolina es octano y el gasóleo es dodecano. Las reacciones de combustión completa de ambas sustancias ajustadas serían las siguientes y el dato del que vamos a partir es el proporcionado por los datos anteriores obtenidos de la red, concretamente para la gasolina 4,3 litros a los 100 kilómetros y para el automóvil que en principio consume menos gasóleo 3,3 litros por cada 100 kilómetros. También necesitamos, obviamente, para relacionar masas con volúmenes, las densidades de ambas sustancias. Como las emisiones de CO2 suelen expresarse en gramos por kilómetro, vamos a calcular primero la masa de combustible que se consume en un kilómetro. Para ello simplemente un sencillo cálculo nos proporciona los gramos de gasolina o gasóleo que el automóvil consume por cada kilómetro. Este será el dato de partida para luego a partir de la relación estequiométrica que viene dada por las ecuaciones químicas correspondientes calcular las masas de CO2. Para ello calculando primero las masas molares del octano y del dodecano podemos después recurriendo de nuevo a la ecuación química obtener los moles tanto de CO2 en un caso para la gasolina como después para el gasóleo. En el caso de la gasolina la relación molar entre octano y CO2 es de 1 a 8 como se observa en la ecuación y el cálculo de los moles de CO2 por cada kilómetro nos proporciona este valor. Teniendo en cuenta la masa molar obtendríamos la masa de CO2 emitida por cada kilómetro que es el dato que nos interesa. Podemos observar que el valor 93,28 gramos por kilómetro no difiere excesivamente del proporcionado por la información obtenida de la red. En el caso del gasóleo un cálculo similar nos lleva a un valor de 1,74 mol por kilómetro y teniendo en cuenta la masa molar del CO2 tendríamos una cantidad de 76,56 gramos de CO2 por kilómetro que tampoco difiere excesivamente del valor proporcionado por la información de las empresas automobilísticas. Estas diferencias evidentemente son relativamente notorias aunque la aproximación dentro de lo que es el orden de magnitud es adecuada pero hemos de tener muy presente que por una parte hemos considerado que los combustibles son octano y dovecano puros. Evidentemente la gasolina y el diésel son mezclas extraordinariamente complejas de hidrocarburos y evidentemente al plantear un cálculo estequiométrico teniendo en cuenta dicha complejidad sería en principio inviable entre otras cosas porque hay una variabilidad también muy notoria en función de los procesos petroquímicos implicados, de la procedencia, de la calidad de ese combustible. Entonces, como ejemplo de aplicación de los cálculos estequiométricos hemos visto que pese a ser una aproximación digamos relativamente atrevida, la discrepancia entre los valores pues no ha sido tampoco demasiada. Y también estamos considerando que la combustión completa es la única reacción que tiene lugar. Realmente la formación de monóxido también tiene lugar, hay otras reacciones químicas implicadas, también hay hidrocarburos que salen a través del tubo de escape sin estar sometidos a combustión y todo eso hace que realmente el considerar un único proceso pues también sea una aproximación. En este caso tal vez más adecuada. En resumen, lo que hemos visto es que la emisión de dióxido de carbono por los automóviles es un dato importante a la hora de considerar las implicaciones ambientales que tiene el uso indiscriminado de combustibles en automoción, indiscriminado y muchas veces poco justificado. También hemos realizado a partir de cálculos estequiométricos una estimación de las emisiones de CO2 a partir de los datos sobre consumo de combustible y hemos visto que los resultados pues son razonablemente similares. Y por último hemos valorado la utilidad o la adecuación de las aproximaciones realizadas para llevar a cabo dichos cálculos.